En Europa, donde aumentan los contagios por coronavirus debido a la variante Delta, en Alemania, concretamente en el sureste del país, hay cifras especialmente preocupantes. En Rumanía, donde también se registran cientos de muertes diarias y hay miles de ingresados en cuidados intensivos, lo curioso es que solo el 35% de la población está vacunada. Rusia, por otro lado, registró este sábado un nuevo récord de casos, más de 37.600 en un día, 1.075 personas fallecidas y casi al igual que Rumanía, en Rusia solo el 36% de la población tiene la vacuna completa. Mientras tanto, en Francia y en Estonia, Estonia es otro país que también tiene altos niveles de contagio, allí lo que se registraron fueron protestas contra el llamado pase sanitario, que como saben ustedes es un certificado que prueba que los ciudadanos tienen la vacuna para las actividades cotidianas, como puede ser tomarse un café, ir a un restaurante o recibir un tratamiento médico. Pues mucha gente no quiere ese pase sanitario y, bueno, no cesan las protestas. Y en España, cambiando de tema, se habla de la captura de Otoniel, considerado el mayor narco colombiano desde la muerte de Pablo Escobar. Se cree que su detención es un enorme logro, no solo para Colombia, sino para toda Europa y especialmente para España en concreto, porque era el responsable de alrededor del 75-80% de la cocaína que entraba anualmente en el continente. Es una cifra bastante impresionante, la verdad. Y bueno, ya para finalizar, el viernes les hablaba de los precios astronómicos de la energía en Europa y de cómo esto se está convirtiendo en un serio problema para la mayoría de los países. También les contaba que en toda esta crisis de la energía, Rusia juega un papel muy importante y muy cuestionable. Y está aprovechando, está aprovechando esta situación para presionar el relanzamiento del casoducto Nord Stream 2 que atraviesa el mar Báltico para transportar Garrusso, lo hace a través de 1.225 kilómetros hasta la costa norte de Alemania. Y esas obras, no sé si recordarán, se interrumpieron con unas sanciones de Donald Trump, pero Biden lo ha vuelto a permitir. Bueno, pues con este gasoducto Rusia duplicará sus exportaciones a Alemania sin necesidad de pasar por Ucrania, un país que obtiene derechos de tránsito. Y hay varios países que tienen muchas dudas sobre este gasoducto. Polonia también consideran que pondrá en riesgo la seguridad de Europa central y oriental y creen también que lo que está haciendo Rusia es aprovechar estas alzas en la energía para moverse con rapidez y presionar este relanzamiento porque creen que en realidad Rusia no necesita ese gasoducto para enviar más gas a Europa y relajar los precios. Creen que la motivación es otra, que es un tema, es un asunto geopolítico y acusan a Vladimir Putin de recortar deliberadamente los suministros. Vamos a ver si esta será una nueva movida de Vladimir Putin, como muchos aseguran.